Ella es una nena buena Pero en su mirada guarda maldad Su nombre casi ni suena Pensando que me iba a raptar Ella es una nena buena Pero en su mirada guarda maldad Su nombre casi ni suena Pensando que me iba a raptar Ella es caótica Mmm, caótica Ella es caótica Si la cogen en la de ella bailando de noche es una rutina básica De la casa a la universidad Independiente pues si sola no le falta na' Tímida pero no le falta curiosidad No le gusta la luz de ese, prefiero oscuridad No se deja de cualquiera, se da a respetar Su belleza incomparable, sobrenatural No le gusta maquillar, se seba natural Vuelve a que el mundo loco loco con su caminar Todos la desean Pero ella le pichea Todo un día encerrá, termino de estudiar Un día súper largo la mente quiere despejar Pues la noche sin pensarlo se empezó a preparar Le llegó un mensaje de teto, país a janguear Todo un día encerrado, termino de estudiar Un día super largo la mente quiere despejar Pues la noche sin pensarlo se empezó a preparar Le llegó un mensaje de teto, di que país a janguear Se monta en ese carro sin pensarlo dos veces Al estar con las amigas cuando más se crece Sinceramente si está sencilla me enloquece El peligro que trae ese misterio me favorece Sin bebida es tranquila y no dice mucho Sigo aquí mirando, mirando ni la música escucho Me le acerco y me mira quien es el intruso Las amigas confusivas le dan otro impulso La esquina parece por su modo caliente El que se quede tiene que ser más que valiente Una santa con mente de delincuente Una gálgola a su ojo nunca miente Ella es caótica, mmm, caótica Ella es caótica Si la cogen en la de ella bailando de noche exótica Le mete hasta el piso, hasta el piso Sin ningún tipo de compromiso Le mete hasta el piso, hasta el piso A nadie le pide permiso Un perreo sano, guayando majón Loco por ella me entró ese bajón Ey, pero ya ni la conozco Después de cuatro o cinco palos se convierte en monstruo Eh, je, je, homie Ey, ñe, ñe Mera, homie No music, no life Mera, Santino Memo El alien Ay, ñe, ñe Y, ñe, ñe Y, ñe, ñe Y, ñe, ñe Y, ñe, ñe